Fin de semana pa'l party Un tipo de yal que combina con Ferrari Salo barrio Colombia y el trago cari Yo lo que sé es que se llama Karen Modelito de reggaetón silicónica Ella es una mami, la hija de papi Con ese vestidito me la llevo pa' Miami Sinfónica en la cama yo le doy un Grammy Yo me la imagino y me quedo en party Ropa deportiva y su caminao Recién bañando con su bronceao Me tiene el loco desesperao Uy, que pete rojo pasarela Luz cámara acción y lo hace buena cabela Se porta mal ese colidón Merece una vela Quiero verte en bikini con un traje mini Dibujaré en tu body Fin de semana pa'l party Ella no perdona con su guille millonari Muy escotada con su body legendari Anda con un man que parece medio mari, mari Yo, yo, yo Pa'l party Ella no perdona con su guille millonari Muy escotada con su body legendari Anda con un man que parece medio mari, mari Señorija, que pena incomodarla Deja de ping la idea no es mala Uy, ya sabe que soy la nueva escuela Ponga mi pensión pa' que le queden cerruelas Me parece que la vi en la novela O en película, por lo que usted modela Yo sé que soy un atrevido Pero estoy seguro que usted hace un desayuno Así que vamos al grano Carta sobre la mesa Quiero hacerlo contigo Diga si le interesa Una sobre dos Este solo es sexo Aunque no lo noten Está loca, loca, loca Y si tiene trauma Llama a tu psicólogo Pero esta noche Quiero un ginecólogo Vente conmigo No vaya a ser que me toque Hacerme un homólogo Hacerme un homólogo Y si tiene trauma Llama a tu psicólogo Pero esta noche Quiero un ginecólogo Vente conmigo No vaya a ser que me toque Hacerme un homólogo Hacerme un homólogo Palpari, ella no perdona con su guille millonari, muy escotada con su cori legendari, anda con un man que parece medio mari, mari. Palpari, ella no perdona con su guille millonari, muy escotada con su cori legendari, anda con un man que parece medio mari, mari. Hey, hey yo Kenzel, con el ingeniero, yo soy el nene, directamente desde song. Track Music, Tijonas Family, Tijonas Family, háblame Maxi, la calle Néctar, ok, revolucionando esta mierda.